Hola, hola, saludos cordiales, bienvenidos al canal de FairPC y diseño gráfico FairPC móvil. Bueno, esto va para dos canales, va para dos canales, pero quédate con nosotros porque te vamos a traer, hoy te traemos el mejor editor de vídeo que graba, que edita en 4K para que puedas hacer tus ediciones totalmente gratuito, sin marca de agua y además con todo el poder de la inteligencia artificial. Pero antes de nada, dentro vídeo. Bien, y ahora aquí viene el, te vengo trayendo el editor de vídeo, CatCut, que ves con la inteligencia artificial, cree vídeos impresionantes para hacer crecer su negocio, atraer su audiencia, tendrás el alcance de tu mano, crisis de redes sociales, vídeos promocionales y mucho más. Haz un vídeo con las siguientes características. Traducir de voz a texto, se genera subtítulos automáticamente. Texto a voz, convierte archivo de texto en voz. Bueno, para eso igual necesitar la versión de pago, pero para este no, para traducir de voz a texto. Transcribir automáticamente el vídeo en diferentes idiomas, eliminar el fondo, eliminar el fondo del vídeo para aislar a personas de la escena y hacerlo más asesquible. Renovar el estilo del vídeo con diversos diseños, filtros, efectos, superposiciones de texto, música de moda, efectos de sonido, optimizar tu flujo en la nube, almacenamiento de la nube, colaboración. Bien, aquella otra página que os había dejado allí, era si lo queréis probar online. Pero si lo queréis probar no online, tenéis que venir a esta página que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Todo en uno, gratuito para cualquier cosa, en cualquier lugar. Registirte gratuitamente. Descargar para Windows. Y aquí vamos a ponerlo en el escritorio, vamos a ponerlo en driver mismo y vamos a darle en guardar. Herramientas inteligentes de gran eficacia. Mejorador de imagen, elimina el fondo, poderosas funciones, voz a texto, texto a voz. Todo esto lo vamos a ver ahora en la edición del vídeo, un editor de vídeo para todos. Bueno, vamos a verlo trabajando con él, que es como mejor se ve. Entonces yo voy a descargar, mostrar todas las carpetas, mostrar en carpeta y vamos a instalar nuestro CatCut. Ejecutamos como administrador. En la descripción del vídeo vas a tener para instalarlo. Y que sepáis que hay una versión profesional de CatCut que la puedes usar en línea. Pero este no va a ser para trabajar en línea, sino para que te lo instales y te olvides de trabajar en línea. Vamos a darle a instalar ahora, porque a mí se me estaba instalando la versión de trabajar en línea y esa no es la que quiero. Pero el enlace que te voy a dejar es para que te descargues y puedas trabajar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Fuera de línea. Vamos a esperar mientras se instala. Y vamos a ver, sobre todo, la mayoría de las herramientas que tiene CatCut para trabajar con la inteligencia artificial. Y vamos a ver sus pocas limitaciones. No vas a tener marca de agua. Ni nada por ahí. Vamos a darle a Start. Ahí tenemos a CEU de fondo. Está testeando. Bien, y ahora ya se ha actualizado una nueva versión que hay por ahí. Normalmente se autoactualiza y eso es gratis. Y le vais a dar el nuevo proyecto. Aquí vais a darle a Importar. De aquí importaréis a partir de aquí. Aquí estaría la importación que lo llevaríais a la línea de tiempo. Aquí podríais meter, darle a Apply y poner el formato que queréis. Aquí daríais en Exportar cuando ya lo tengáis hecho. Bien, aquí tenemos esto, lo vamos a eliminar. Fijaros que yo voy a usar la tecla, en este caso la tecla Suprimir, porque yo la había puesto por defecto. Vamos a ir aquí a Importar. Lo único malo que tiene este es que es en inglés, pero está muy fácil de saber. Fijar, Media, Audio, Texto, Transiciones, Filtros y Ajustes. Vamos a importar para importar vídeos. En este caso voy a ir donde tenga algún vídeo. En mi caso en E, mi vídeo Seasus. Y voy a meter algunos vídeos aquí. Bien, aquí podéis importar no solamente vídeos que tengáis, sino también imágenes que queráis poner y todas esas cosas. Por ejemplo, yo quiero imágenes de aquí y voy a meter estas imágenes, por ejemplo. Algunas así voy a coger al azar o de las que vea que puedo necesitar. Lo vamos a darle en Abrir y la vamos añadiendo aquí. Aquí añadiríais todo lo que necesitáis. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir, por ejemplo, una entrada que tengo yo. Es esta mi entrada de vídeo. Y vamos a quitarle un poco de espacio, de tiempo. Y vamos a añadir otra entrada de vídeo para que veáis un poco cómo se trabaja. Aquí le ponéis encima y le podéis dar a extraer audio. Y podéis volar incluso esa... Esa... Esa de eso y poner una imagen de fondo. Una imagen de fondo que bien podría ser esta. Y podéis aquí alargar el tamaño de la imagen. Aquí alargaríais... Os pondréis aquí y en la escala la ampliaríais. Para que esté a 16.9. Vais a elegir aquí 16.9. Y lo vais a poner ahí. Vais a ir arriba a texto. Y vais a poner un texto aquí. Lógicamente. Pondremos un texto aquí. Que luego veremos qué texto le vamos a poner. Ahora. Iriamos nuevamente a media. Y... Pondríamos un vídeo. Vamos a ver qué vídeo hacemos. Por ejemplo, este de ver pelis. Lo ponemos aquí. Y ahora. Tendríamos que vernos. Todo esto que está por aquí. Lo contaríamos. Porque es... Sobra. Y le daríamos aquí en explicit en contar. Y ahora nos ponemos aquí. Y vamos a la papelera. Y lo borramos. Y todo esto se va a... Adelante. Y miramos el vídeo. Hola, hola. Saludos caudiales. Bienvenidos al canal de Per PC. Y diseño gráfico Per PC móvil. Bien. Esto es una cuestión de... Aquí haríamos más grande o más pequeño el vídeo. Y fijaros que ahora yo... Cuando ya quiero... Terminar el vídeo. Este es tu vídeo. Dentro vídeo. Ahí. Lo cortaríamos. Haríamos un corte. Y ahora aquí... Haríamos otro corte. Y ahora este trocito... Nos ponemos encima. Lo podemos dar a eliminar. O... Ir aquí a la papelera. Y darle aquí. O incluso la tecla suprimir. Luego... Imaginaros que ya habéis recortado el vídeo. Todo lo que queréis. En cada espacio de estos. Podéis ponerle transición. Ahora si yo quiero poner ahora otra cosa. Que es lo que quiero hacer. Puedo poner un vídeo de bienvenida. A ver si lo encuentro. Vamos a darle a importar. Bienvenidos. Metemos este vídeo de bienvenida. Y lo ponemos aquí. Y ahora este vídeo. Donde termina. Vamos a ver si necesitamos hacerlo un poquito más grande. Lo hacemos un poquito más grande. Y... Donde termina lo partimos. Donde termina empieza este. Le damos aquí en dividir. Y ahora ya pondremos esta otra parte del vídeo. Para que ya empiece esta otra parte del vídeo. Bien. Vamos a ver una de las... Ahora podemos subir el audio de la película. Le damos doble clic. Y nos vamos arriba a audio. Y podemos subir un poquito el audio. Por ejemplo. Yo lo suelo subir. A cinco puntos. Lo suelo poner a cinco puntos. Y es para todo lo que tengamos aquí. Esta de aquí. Que se me ha olvidado subirla. Me pongo encima de ella. Y le doy en audio. Y le doy cinco puntos también. Para que esté todo igualado. Bien. Ahí. Aquí podéis. Esta es opción de reducción de ruido y eso. Me parece que es para opción de pago. La verdad que no lo sé si es para opción de pago. Porque no pone nada. Entonces podríamos darle a reducir de ruido. Ahora mismo te lo diré si es de pago o no. Reducción de ruido. Y reducción de ruido. Tenemos las dos con reducción de ruido. Si vais a exportar. Y aquí no pone nada. No es de pago. Entonces esa versión lo podéis usar también. No es de pago. Y así miraríais el vídeo completo. Hasta que esté terminado el vídeo. Más cosas que podéis hacer aquí. Podéis poner transiciones. Transiciones. Para que veáis lo que son las transiciones. En todos estos sitios de aquí. Vais a venir aquí a transiciones. Y vais a descargar por ejemplo. Y la podéis poner aquí adelante. Le vais a dar ok. Vamos a poner agregar esta misma transición para varios. Que es una transición sencillita. Y donde tengáis cortes o tengáis trozos. Hacéis cortes y hay pausas. O pasa de un capítulo a otro. Podéis poner transiciones. Para que quede mejor. Hola, hola. Saludos caudiales. Ahí está con las transiciones. Vamos al texto. Vamos a trabajar lo que podemos hacer con el texto. Fijaros. Doble clic. Y ahora podemos trabajar con el texto. Aquí arriba. Podríamos. ¿Cómo? Ver. Feliz. En español. Totalmente. Gratis. 23. Va a dar 24. 24. Y ahora aquí. Pondríamos en amarillo. Y esto lo podríamos ampliar un poco más. Incluso podríamos cambiar esto y poner aquí mayúscula. Y dejarlo así. Y ahora en animación podemos animar esto. Eligiendo una que no sea pro. Podemos animarlo con cualquiera de estos. Primero la descargamos. Y luego doble clic. Y ahora el tiempo se lo ponemos aquí. Cuando soltemos. Si queremos cambiar de esa a otra. Podemos cambiar. Simplemente es cuestión de elegir otra. Dale clic. Dale clic. Si queremos poner más tiempo. Lo gastariremos más aquí. Ahí tendríamos todas esas animaciones. Para el texto. Aquí tenéis otras cosas que son para eso. Pero bueno. Aquí tendríais todo eso. Luego. Aquí podréis añadir música también. Vamos a hacerlo más pequeño. Para añadir música. Y vamos a audio. Fijaros aquí todos los audios que tenéis. Vamos a añadir este por ejemplo. Y fijaros. Añadiríais varios. Los que quisierais. Y aquí lo contaríais. Lógicamente. Estos audios. Tendréis que ponerlos más de menos volumen. Entonces vais a pinchar aquí. Y vais a venir aquí. Y lo vais a poner. Yo os aconsejo. A un 15. A un 15 o un 16. Estaría bien. Que lo pongáis. Entonces lo ponéis a un 15. Pero. Antes de eso. Ahora lo que tenéis que hacer. Sería. Convertirlo a. Poner español en todo. ¿Cómo ponemos sus títulos en español? Vamos aquí. Para añadir texto. Iríamos aquí. Audio Caption. Y aquí. Para añadir sus títulos aquí. Le haríamos aquí. En español. Spanish. Y le haríamos aquí. En crear sus títulos. Y nos pondría sus títulos. En toda la parte de aquí abajo. Que vamos hablando. Le haríamos en crear. Esto. Lo arreglaríamos. Dejaríamos esto. Con el sonido más bajo. Pondríamos un final. Y una vez que ya lo tengamos todo hecho. Y tengamos aquí el formato adecuado. Más cosas que podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas con esto. Aquí tenéis opciones de vídeo. De escala de vídeo. Opciones de audio. Producción de ruido. Velocidad. Animaciones que podéis hacer con el vídeo. Y ahora. El vídeo. También. Hay cosas que podéis. Arreglar del vídeo. Podéis arreglar colores del vídeo. Opacidad. Reducción de ruido. Como veis. Reducción de ruido. En el vídeo. Para eso la versión profesional. Y eso lo va poniendo. Pero. Prácticamente para todo. Os va a venir muy bien. Y ahora lo más importante. Exportar. ¿Cómo lo voy a exportar? Aquí. Pondrías el título. Que quieres. Perdón. El título que quieres. Lo pondrías aquí. Y aquí pondría la carpeta. Donde quieres. Que se te guarde. Una vez que hayas hecho eso. Aquí vas a elegir la calidad. Yo voy a elegir 4K. Recomendado. Tamaño recomendado. O calidad superior. Te lo voy a dejar todo. En la máxima calidad. Y en vez de 30 FPS. Lo vas a poner a 60 FPS. Le vas a dar en exportar. Y ahí lo vas a crear. Y ya lo tendrías. Luego simplemente. Lo tendrías que reproducir. Y que sepas. Que sepas también. Que no vas a tener que guardar nada. Que él se autoguarda todo. En una dirección. Entonces. Simplemente tendrás que eliminar. Los proyectos. Que ya no te vayan necesitando. Cuando vayas a abrir. Y siempre. Y siempre tendrás. Un proyecto guardado. Y todo esto. Lo tendrás en el proyecto. De tal manera. Que si yo voy a hacer. Más de un vídeo de aquí. Y ya lo tengo añadido. Y voy a usar esto. Abriré el siguiente proyecto. Borrando esta parte de aquí. Dándole a. Así. Barcándola. Y eliminándolo. Y se guardaría. Con toda la parte de abajo. Eliminado. Tal y como tú lo sigas. Así se va a quedar guardado. Pero yo ahora. Voy a. Cortar esto. A mirar este vídeo. Tranquilamente. Y a cortar los trozos. Que no. Que no necesito. Que hay trozos. Que no necesito poner. Y entonces. Voy a ver el vídeo. Y después. Le pondré. Transiciones. Y pondré aquí. El título. Y aquí. Pondré otro final. Y luego haré. Lo del texto. Que es esto. De ponerlo en español. Para que te lo ponga todo en español. Y también puedes poner el texto. El título en español. Pero eso te lo dejo muy fácil. Simplemente le vas a dar a crear. Y luego te vas a poner encima de. Del texto. Y ahí. Le vas a dar a crear. Y así. Suscribiéndote a mi canal. Te seguiremos enseñando trucos para ti. A ver. Dudas. Comentarios. Si quieres saber más de este programa. Déjamelo aquí abajo. En la cajita de comentarios. Que yo estaré encantado. De hacer otro tutorial. Explicándote. Cualquier parte. Que quieras saber. O si quieres profundizar más. En este programa. Un saludito a todos. Y adiós. Adiós. Adiós.